va a golpear johnny pasa por encima y va ahí el centro de johnny buena bola gol 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 del árabes gol del deportivo a charbilla a pide de nuevo marco curella diob se mueve al espacio curella que buena pared de dios curella recorta está en el área que curella la pone en la frota para acordar que va a tirar tira acordada gol 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 lazo ahí viene el lanzamiento gol 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 de la ibar gol